Ford Lobo Raptor High 2022, mexicana de agencia, factura de agencia, un dueño, 4x4, bloqueo de diferenciales, transmisión automática, asientos en piel, motor V6 3.5 V2, quemacopos panorámico, faros de niebla rigid, suspensión Fox de alto desempeño y auto ajustable, llantas de 37 pulgadas. Para más información llamar al celular 662-338-9976.